Siguiendo el caso de los cantantes estafadores publicado en nuestro portal bajo el link http2.barra.sunoticiero.com barra escandalo-cantantes-marabinos-protagonizan-millonaria-estafa barra, la historia delictiva continúa. Franz Kereksi, el alemán, Jesús Orr, el príncipe del flow, y Lenín Macías, Lenny Lowe, exintegrante de Los Cangris, presuntamente conforman una organización dedicada a la estafa, bajo el escudo de empresas distribuidoras de materiales del rubro alimenticio. El modo de operar utilizado por estos cantantes, consiste en presentarse como una empresa registrada y legítima, especializada en la venta y distribución de rubros antes mencionados, quienes gracias a sus apariencias ejecutivas y de clase alta, logran manipular a sus víctimas a tal punto de ganar su confianza, para que éstos decidan realizar las transferencias correspondientes a sus pedidos, antes de la entrega o consolidación del negocio. La lista de víctimas cada día se incrementa, los mismos, expresan bajo anonimato, que han perdido el dinero emitido y nunca reciben sus compras acordadas. Entre las ganancias delictivas de esta organización escudada bajo el nombre, distribuidora de servicios especializados TARIF, J307997460, se encuentran transferencias millonarias, vehículos de lujo y propiedades. Tras las denuncias iniciadas hace más de un año, el Ministerio Público decidió tomar cartas en el asunto y congelar las cuentas de los implicados, así como impedirles la salida del país y cualquier tipo de negociación. A esta inescrupulosa organización dedicada a la estafa, se unieron nada más y nada menos que Gualda Márquez, madre de Querexí, y otras dos personas identificadas como Juan Marcano e Irene Portillo, quienes son los representantes de dicha «empresa fantasma». La Fiscalía Ochova fue la encargada de imputar y declarar que los acusados son declarados culpables del delito de «asociación para delincuair», esto tras corroborar que el dinero «procesado en pagos» es triangulado por los cantantes entre diversas empresas y personas. Una de esas empresas acusadas de triangular dinero estafado, ha sido identificada como International Business Productivity CA, la cual pertenece a «el alemán», y su progenitora, no te pierdas la segunda entrega de este caso y síguenos muy de cerca, parte 1 2018.